¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy grabando un montón de vídeos, ¿vale? Por eso seguramente los últimos vídeos de, no sé, 3-4 días me veis con la misma ropa. Y es porque estoy grabando todo prácticamente el mismo día, porque me voy de viaje una semana y tengo que dejar material hecho, así que... Dungeon Lock, otra vez, me apetece. Me he terminado la dungeon que estaba aquí, ¿vale? La he jugado fuera de cámara, me la he pasado. No he conseguido ningún punto de mejora permanente del héroe. ¡To the corrupted lands! De hecho, conseguí el altar, pero no conseguí nada. Pero bueno, me lo pasé. Creo que hemos desbloqueado... ¿He desbloqueado algo? No, no he desbloqueado ninguna arma ni nada. Pero desbloqueé... Joder, otra vez vuelvo a elegir a este tío. ¡Atrás! ¡Ay, Dios mío! Tenemos el hechizo... ¿Esto qué era, por cierto? Cada 10 monedas... Es para tu hermandad... Eh, sagrada. Ah, vale. Quita, coño. Deja ya de elegir al héroe, por favor. Vale, me lo pasé. Tenemos este cofre que no lo he abierto. ¿Qué hay aquí? Una llave. Llave maestra. Desbloquea la torre del boss. Anda. Ah, y también tenemos esta torre. Vale. Este altar, que está de puta madre. Que lo que hace es bufarte. Puedes bufarte tres veces. Para tu siguiente mazmorra. Eh, te incrementa el daño o la vida. Incrementa tu vida en 20 para el siguiente run. Vida más 20. Y doble daño creo que estaría bien, ¿no? Ya está. O sea, te da tres bufos para la siguiente run, lo cual es cojonudo. Tenemos esta run, que es de 25 pisos. Y te recompensa con un pico. Y tenemos esta run, que es de 15. Que te da el tomo del conocimiento. Deberíamos ir aquí, porque además desbloqueamos al mago. Vamos a entrar aquí. Vale. Tengo 20 más de vida y dos más de daño. Yo creo que... Cinco de daño y cincuenta de vida, ¿sabes? Uh, ¿esto qué hacía? Golpea el objetivo por uno o tres de daño. Si el objetivo está herido, le hace el doble. Tu puta casa, coño. ¡Ay, qué fail! Por ir rápido, ¿eh? Por ir rápido, acabo de perder armadura. Voy a pasar de él. Él te pide uno de comida. No quiero tener hambre tan pronto. ¿Comida? ¿Comida? Faroles. Vale, eso está muy bien. Nos da tres puntitos de armadura. Perfecto. Contra eso no voy a pelear. Necesito comida, tío. Este bicho me parece una locura de roto, te lo prometo, ¿eh? Una locura de roto. Desactiva todos los eventos de bloque de la mazmorra. No hay ni un solo evento en esta mazmorra, así que... Joder, tengo que pegarme con él, obligatoriamente. Ahora podemos hacer esto. Y esto. Y se queda uno, tío. Bueno, le mato. Vale, vámonos. ¿Qué me ha dado, por cierto? ¿Qué me he llevado? Dos faroles, una bomba. ¡Uh! Esto es increíble. Vale, me voy a comprar dos quesitos. Déjalos ahí. Bueno, espérate. Es que tengo que utilizarlos o comprarme los peces. Voy a comer uno. Que me aumenta la carga. ¿Y me compro el queso que falta? No. Vámonos. Qué roto me parece este bicho, tío. Vámonos. Piso 6. Son 15, eh. Muerto. No es pe... Vale, eso es una piedra de afilar que te mejoraba el daño. Me puedo comer los dos quesitos, aunque los quesitos te curan. O podemos romper esto. Vale, tenemos el medidor cargado entero. Esto pega... Me cura 6 y pega 3, eh. Le puedo pegar... Le puedo pegar... De alguna forma... No. Vale, ahora puedo comerme el quesito. Porque aprovecho y me curo, ¿sabes? Die, creature of darkness. Die, creature of darkness. Otro hechizo de curación. Maravilloso. ¡Ay! Eso me pasa por ir rápido. Soy tontísimo, tío. Es que me pasa todo el rato por ir rápido. Vale. A ese no le voy a pegar, yo creo. Piso 8. Son 15, ¿no? Espérate, ¿cuánto pegáis? Otra vez me pasa lo mismo, tío. Es que de verdad... Soy tonto, eh. Es que me lo merezco. Vale, esto podemos destruirlo. No está mal. Bloqueo un nudo de daño físico. No puedo comprarlo, ¿no? Puedo venderlo. Me da dos cargas. Si lo utilizo... Voy a venderlo. Y los faroles los voy a vender también, yo creo. Vale, voy a comprar esto, que es una reliquia. Te bloquea un nudo de daño físico 8 veces. No es gran cosa, pero está bien. El hacha no está nada mal, pero me voy a comprar una poti. Y voy a comprar una hacha. Vale. En serio, tío. A la primera. Vale, no tiene tu martillo. Stunealo. ¿Lo has tuneado? No. Ah, sí, está stuneado. Lo envenena todo. Bueno, el veneno... Te reducía el daño, ¿no? Durante varios turnos. Vale, ya se me ha quitado. La probabilidad de que eso ocurra es bajísima, ¿eh? Pero absolutamente bajísima. ¿Cuánta vida tengo? 45. Vale, vamos a quitarnos vida. Si es posible... No, no es posible de ninguna manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me puedo comer esto. Y ahora utilizo esto. Un poquito de armadura. Me lleva la bomba. Y... Ya. Voy muy fuerte, ¿no? Bien. Eso está de puta madre. Yo qué sé. No tiene esto aquí. Esto no puedes dejarlo, ¿eh? Las armaduras son demasiado buenas. ¿Qué haces, tío? Encuentra el poder cuando otra criatura muere. Ah, vale. No voy a pegarme con él, así que... Ahí te vas a quedar, ¿no? Vale. Fantástico. Tenemos para craftear doble bomba. O sea, con un solo recurso de esto te da dos bombas, por lo cual te da seis de daño, ¿eh? Sobre un enemigo. Muchísimo. ¿Podemos hacer esto? Bueno, no. Ah, este bicho te quema objetos. A ver. Quema dos de los hechizos de tu héroe. Qué hijo de puta. Vale. Todos esos objetos, ¿qué hago ahora? Voy a tomarme la poti. La cerveza incrementaba el mood, pero te hacía fallar, ¿no? Me la voy a tomar también. Esto se puede vender, si no me equivoco. Y esta cosa te daba vida. Joder, qué malos enemigos, tío. Qué putada. Voy a por este pendejo. Voy a tirarle esto. ¡Mir, criatura de la oscuridad! Voy a tomarme como esto. Joder, qué enemigos más jodidos. Puedo utilizar dos de estas. Y así le mato de una, ¿no? Vale. Hermano. Pero y esta cantidad de enemigos es exagerado, ¿no? Mierda, no puedo pasar por allá. Te maldecía. No me acuerdo qué te hacía la maldición. ¡Joder! Pero, tío. Ah, vale. Ya está. No hace falta pelearme. Ok. Este piso ha sido una demencia. ¿Qué? Vale, la llave ya la tenemos. Por lo cual, si tengo que huir... Estamos bien. Vale, esto no lo comemos. Piso 15. Joder, lo que pega este, ¿no? Vale. Toma el conocimiento. Este libro contiene consejos útiles sobre cómo mantenerte con vida en este mundo cruel e injusto. ¡Wow! You have become wise. ¡He subido de nivel! Daño. A ver. Ha sido por el tomo de conocimiento, ¿no? Hemos ganado un puntito de daño. Creo que ha valido la pena, ¿eh? Creo que ha valido bastante la pena darle un punto al daño. He escuchado un llanto de ayuda. Pero no hay nadie, ¿no? Parece que la voz viene de alguien extraño. Oh, de un cubo. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? ¿Qué eres tú? Soy yo. La llave de mi habitación. La llave de mi habitación. Como mi maestro suele llamarme, ¿eres un demonio? Soy la llave. Parcialmente demonio, dice. ¿Qué abres? ¿Demonio? ¿Puedo abrir la puerta fuera de la... ¿Cómo? La puerta a la casa fuera del tiempo y el espacio. La residencia de mi maestro. ¿Quién es tu maestro? Le llamamos Vlad. Es el dueño del castillo que ves en el horizonte. No lo he visto en mucho tiempo. Algo extraño ocurrió. Encontraré a tu maestro y volveré a por ti. A ver. Visita la mansión para... A ver, ¿qué es esto? Click on items to buy them. ¡Hostias! Vale, progresión. Esto está cojonudo, ¿eh? Te doy una copia de todos los hechosos que aprendas. El valor de las monedas se duplica en uno. Esto es muy bueno, ¿eh? Se come uno de los monstruos del piso. Con una probabilidad del 15%. Puedes viajar en el tiempo. Probabilidad de resucitar después de ser asesinado. ¿Una armadura? Vale. Ahora compro eso. 10 probabilidades de darte un buffo permanente a un atributo aleatorio encontrando en la tumba del héroe. Vale, pues voy a darme esto. ¿Y lo del estante me llega? No me llega, tío. Vale, el valor de todas las monedas aumenta en uno. Yo creo que eso está bastante guay, tío. Incrementa el mood en uno. El daño a las bombas en dos. Qué guapo está eso, tío. ¿Ey? ¿Esto qué es? Incrementa el problema. ¡Ey! La progresión. ¡Qué guapo! Voy a tener que hacer muchas runes fuera de partida, yo creo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Uh! Pues eso me da para comprarme esto. Porque hay cosas que no tengo. No sé qué es esa espada, tío. Incremento toda la vida en 10. ¿Y esto? Toda la vida en 5. Bien, bien. Bastante bien. Vale, ¿qué es esa arma que hemos comprado? Igual es un tipo nuevo de armadura, ¿no? Ah, pues no. No, no es ningún tipo de armadura nueva. Pues no sé lo que es, ¿eh? No tengo ni idea. ¡Hemos rescatado al mago, ¿no? ¡Qué bella noche, señor! ¿No lo crees? Mi nombre es Vlad. Soy el dueño del castillo. ¡Ah, vale! Soy Owen. Mantén la calma, amigo. Soy un vampiro. Mi abuelo fue un vampiro, mi padre fue un vampiro y yo lo soy. Genética, ¿entiendes? No veo sangre inocentes. Eres un vampiro guay. ¡Master! Gracias por recuperarlo, amigo mío. ¿Te lo irás en la batalla contra el mal? O sea, ¿te lo irás a mí en la batalla contra el mal? ¡Héroe desbloqueado! ¿Qué ha sido eso? Un rubí rojo. ¿Puedo volver a entrar si quiero? No. Vale. ¿Qué es ese rubí verde? No lo entiendo. ¡Hueo! Un rubí rojo y un rubí verde. ¿Qué es eso, gente? Discoveries. Bloodstock. ¡Hostia! Todo lo que hay. Solo tengo esto. Vale, no sé qué es el rubí verde ni la esmeralda. O sea, la esmeralda y el rubí, no sé lo que son. Vale, podemos ir al boss final ya, ¿no? Las 30 pisos. También tenemos este nivel de aquí. Creo que voy a ir primero aquí, ¿eh? No puedo utilizar al mago. Ah, es cambiándolo aquí, ¿no? Bueno, el mago lo veremos en otro... En otro vídeo, ya está. A ver. Al mago le veremos en otro vídeo, seguro. Seguro no. O sea, 100% coño. Estoy haciendo una serie de esto y... Vale, mi persona... ¿Qué es esto, gente? Tengo 48 de vida base. ¿Vale? 4 de daño base. No sé qué... No sé qué es el rubí ni la esmeralda que hemos conseguido. Estas son las cuestas que hay que conseguir. Y ya está. Y esto de 16... No sé cuánto, no sé lo que es. Hostia, 7-6. ¿Ha bloqueado? Ah, lo recibe él. Es verdad. Vámonos aquí, anda. Vámonos aquí. Estaba aquí el poder. Vale, next. ¿Cuántos pisos eran aquí? Hammer time. Quiere un jamón, ¿no? Ah, puede ser esto. Lo que hemos comprado. Que ahora aparece un stand de armas en el herrero. Lo cual está muy bien. ¿Qué es esto? ¿Y este minijuego tan raro? ¡Ay, he fallado! ¡Mierda! Has avanzado al rango artesano. Joder. No, sigo siendo novato. Pero esto es infinito. ¡Ah, coño! Estoy gastando la comida. Estoy gastando la comida, tíos. Soy imbécil. Estadísticas a 50. Ah, tengo que hacer 50. Mierda. Modificador de oro por 2. Ah, vale, 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 vale. Mierda. Claro, todos esos minijuegos siempre son con comida. Hostia, que putada más grande esto, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Estás, este cabrón, disparándome. Un artefacto extraño, mágico. Vibra en tus manos. ¿Este no es el amuleto de The Witcher? 10% más de probabilidad de ser un crítico. Hostias. ¿Esto qué era? Me hace sangrar y tal, ¿no? Me piro, que me está reventando el arquero, tío. Aparece un stand de armas en cada uno de estos. Qué bueno, tío. Sobrero de Luffy. Bonus a la vida de las flores increment... What? ¡No! ¡Me ha quitado el otro! No sabía que si lo sustituiste lo quita. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Te cura más eso! ¡Me ha quitado el 10% del crítico! Vale, hemos aprendido algo nuevo. Hemos aprendido algo nuevo, tío. ¡Qué putada, macho! Necesito comida. No me vende comida, este hijo de perra. Vale, si sustituyes un artefacto, un equipamiento... ...desaparece. Cuidado con eso, ¿eh? Vale, eh... ¿Puedo meterte en un stun? ¡Toma! Y como estás herido, te hago el doble daño con esto. ¡Uh, bombas! ¡Qué bien! Hay que aprender más cosas aquí, ¿eh? ¡Great! ¡Venga, para casa! Anti-mage dungeon. ¿No puedes castear hechizos? Vale. Me están reventando, ¿eh? Reventa 300 monedas. Me han dado un logro. ¡Venga! Vale, una bombita extra. Si muero no pasa nada, ¿eh? ¿Ah, qué? Tiene que estar por aquí. Me ca... ¡Hostias! ¿Qué remedio, tío? ¡Qué remedio, tío! ¡Vamos a gastar bombas! ¡Se muere! ¿Y la llave? ¿Y la llave? ¡Ah, que la llave está aquí! ¿Por qué no me ha hecho 13 daño? No me ha hecho el daño, eso. Vale, aquí habría que usar una linterna, pero no tengo. Me gustaría subirme el medidor de carga para que esto me cure más, ¿sabes? Pero bueno. ¡Uh! ¡Más bombas! ¡Qué bien! Simón dice. Odio esta mierda. No me acuerdo. Se me da muy mal esto, tío. Se me da demasiado mal. En serio, ¿eh? Se me da horriblemente mal esa mierda de minijuego asqueroso de Simón Diesel. ¡Odio! Vale. Va al culo de fuego. No está mal esto, ¿eh? Voy a comprar chocolate. Me hace falta. Para poder curarme un poquito, tío. ¿Tienes algo más que me interese? A ver, el culo de fuego está bien, pero es que me quito esto. Bloquear daño físico está bastante bien también. Vámonos. Duerme en gold. Ah, vale. Las monedas aquí valen más. Se iba quemando cada turno o algo de eso. Era, no sé. Mierda, no te encuentro la llave. Ah, sí. No, ya está. Vale. Qué tonto soy. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Es súper débil al fuego, este enemigo. Es súper débil. Vale. El cuchillo. Voy a destruirlo. Esto lo vamos a usar. La birra la vamos a destruir. Con el medidor de carga nos vamos a curar un poquito más. Uy, la llave. Qué bien. La llave rapidito, tío. Guardia Ancestrals. Te ayuda, ¿ves? Cuando aparece un monstruo, le tira un pedruco. Vale, aquí tenemos un problema. Bueno, puedo tirar esto aquí. Uy, esa hacha. Mierda. Vale. Pues, tenemos que tirar esto aquí. ¿Qué estoy haciendo, coño? Es verdad que tenía esto. No me di cuenta que tenía el hechizo. Bien, coño. Vámonos. Cuchillito, qué pocho, ¿no? Hay que gastar, ¿eh? Si queremos sobrevivir y pasarnos, los hay que gastar. A ver, pan. 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 ¿Qué haces, Heria? Madre, me duele gastar tanto, pero... Ya está. Bien. Uf, me curo un montón con eso. Qué bien. Bien. Me piro. ¿Cuántos pisos eran? 20 o 25 eran. No hay espacio. Me duele hacer eso, pero... Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que sacrificar cosas. Great. Odio a este cabrón. Lo odio con toda la fuerza de mi alma, tío. Uh, martillito. Vale, me puedo. Voy a usar los tres. Sobrepaso a medidor de carga, pero... No le hago nada tirándoselo a él, ¿no? Le meto un martillo. Llegar hasta él me va a costar un montón de turnos y me va a hacer bastante daño. ¡Oh, qué bien! ¡Qué maravilla, tío! Podría haber guardado el daño, ¿no? Asqueroso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Revela la llave dorada. Ah, está aquí. Hay que matar a este pendejo. ¿Cuánto tengo? Cuatro. Si me chuto esto... No. Perfecto. Mucho mejor, ¿no? Infinitamente mejor. Puma, ocho de curación. A este no le voy a matar. Te maldecía y no me acuerdo que hacía la maldición. Vale, buen dinero. ¿Cómo estamos de vida? Cuarenta y cinco. Vale, tengo el máximo ya. No me hace falta nada, ¿no? Las piedras valen uno y te aumentan el daño. Está bien. Toma. Hostia, ¿cómo llego a él, tío? Tengo que gastar una piedra de estas. ¡Uf, tapita de monstruos! Muerto. 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 Vale, la puñetera llave. ¿Dónde está? Vámonos. Eran veinticinco pisos, ¿no? Joder, el nivel es larguillo, tío. Siete de vida. Piso veintitrés. Joder. Vale. ¿Qué es ese daño? Ah, es la bola de fuego. Vale. Decido, ¿qué es el daño ese que sale? Uh, gracias. La pirita esta en su furo, perdón. Decido, ¿qué es la bola de fuego esa que me sale? Es la varita de fuego, coño. Ah... Putada. Me he comido una buena hostia ahí, ¿eh? ¡No! Ay, el chum cadenas, tío. Eso me ha dolido, ¿eh? Vale, espérate. Antes de nada... Un solo medidor. Vale. Último piso antes del final, ¿no? ¡No, joder! Es que... De verdad, aparece como muy rápido. Te lo juro, aparece como demasiado rápido. Vale, le puedo ganar. Le puedo ganar de sobra. Coño, me tira bolas de fuego. ¡Veintiuno! Se ha muerto solo. ¡Pico! Daño, dos. Gold rush, uno. Get coin from breaking dungeon. Hostia, te da una moneda cada vez que rompes un bloque. Ah, no. Tienes un 10%. Vale. ¿Esto qué coño? Esto es para que vale, gente. Pues nos hemos pasado la penúltima dungeon, ¿no? Hemos descubierto un cofrecito. ¿Qué es eso? De un Holy Coat Bell. ¡Ah! Reduce el daño de la vaca zombie. O sea, del boss. Un 30%. He reducido el daño del boss un 30%. Por haber hecho esto, ¿no? Vale, coño. Perfecto. ¡Wow! Mira el pico. Parry 15%. Pues esto mola mucho, ¿eh? Equipar. Creo que mola mucho más que la espada, aunque te quite el parry. Porque te puede dar una moneda cada bloque. Eso está guapo, tío. Y... ¿Otra cuño? El chupasangre. ¿Esto qué era? Ah, el valor de las monedas incrementa en uno. Esto aumentaba el daño en uno. La alfombra de oso. La durabilidad de las cosas. El libro. ¿Esto qué es? Ah, revela la Golden Key. Ok. El daño de las bombas puede estar guapo, ¿eh? Hostias. Incrementa la armadura en 5. Me la compro. Vale. Pues en el siguiente episodio podemos ir a por la vaca ya, ¿no? 30 pisos. Este es el boss final, la vaca. A ver cómo es el mago. Tiene una de vida, 2 de daño, 6 de armadura. Tiene doble de crítico que el otro. 10, 20. Pasiva. Tiene la probabilidad de ganar... Vida. El 15% de la vida base del enemigo. Al matarle, claro. Este try no funciona con enemigos sin sangre. O sea, esqueletos y cosas así, ¿no? Fotofobia. El héroe recibe 2 de daño del fuego. Uf. 2 daño de extra por el fuego. Tag es damas, 2. Hostia, le hago 2 de daño, 10% del poder. Le hago 2... O sea, me hace 2 de daño si no mato el objetivo. ¿Y el shift? 1 de daño, 20% de poder. 4% de probabilidad de shock. Teleporta al enemigo. Una localización aleatoria. Gear. 2 de daño. Valdor, 1 de daño. Uf. Con un 3 fuerte probabilidad de hacer 1 de daño a todos. Empiricot. 5 de armadura. 20 de probabilidad. Resistencia al veneno, 10%. Me gusta más el paladín, ¿eh? Este supo que es el bardo, sí. La bruja. Me gusta el paladín, ¿eh? 83%. Acto 1. Acto 2. Y acto 3. Es largo el juego, ¿eh? Es largo como su puta madre. Y hay que hacer un montón de reruns para desbloquear todo y subir de nivel y toda la pesca. Gente, guapísimo, ¿eh? Déjate un like, coño, que no cuesta nada. Chao. Me gusta la mitad. Así. Toda la mitad. Te amo. Té-